Sin embargo, debo denunciar públicamente desde aquí este programa, algo que ocurrió en El Tigre, específicamente un hecho realizado por el señor alcalde de El Tigre, se llama Parakeima, creo que se llama, donde insulta, ataca y trata de vejar a unos jóvenes con problemas de autismo. Toda mi solidaridad con los jóvenes, niños y niñas que participaron en ese dibujo del mural Allá en El Tigre. Todo nuestro apoyo. He llamado al señor gobernador, he llamado al Partido Socialista Unido de Venezuela y hago un llamado ahora a las autoridades competentes para que se haga cumplir esta ley, a quien corresponda, porque ese señor se la da de loco. Si fuera loco, estuviera lanzándole piedra a los aviones y haciendo otras cosas. Se la da de loco. Se la da de loco. En estos días se metió con las mujeres. Muy feo lo que dijo, pero la mujer venezolana sabe defenderse. Y le respondieron. Y quedó como lo que es, como un ridículo. Pero cuando te metes con un joven con problemas de autismo, te estás metiendo con alguien que probablemente no se pueda defender. Es de cobardes. Es de cobardes. Es de miserables. Es de miserables esa actitud. Le pido al Partido Socialista Unido de Venezuela, le exijo al Partido Socialista Unido de Venezuela que se pronuncie sobre este tema. Nosotros aprobamos esa ley 28 de marzo, ¿vale? Hay unos temas de esa ley. Yo voy a leer algunos artículos, ¿eh? Porque esto es un problema de responsabilidad compartida. Artículo 9. Las disposiciones de esta ley son de interés general. En consecuencia, sus disposiciones son de orden público. Para todo el mundo, pues. El artículo... Cinco. Igualdad y no discriminación. Todas las personas que se encuentran diagnosticadas dentro del trastorno de espectro autista tienen derecho a los beneficios de esta ley en condiciones de igualdad, sin discriminaciones, fundadas en la raza, sexo, credo, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura, idioma, origen étnico, social o nacional. Orientación sexual, identidad y expresión del género, edad, posición económica, discapacidad, condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o manezcabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas. Ese es el círculo. Cinco. El siete. El Estado. Artículo siete. El Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de las personas con trastornos de espectro autista, por lo que asegurarán su protección integral, tomando en cuenta las decisiones y acciones que le conciernen. Todas las autoridades están obligadas a cumplir con esta ley, de manera de cumplir con la corresponsabilidad. En mi condición de presidente, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, vamos a iniciar una investigación profunda para ver hasta dónde llega esto. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Todo en la vida tiene sus límites. Para eso existen las leyes, ¿verdad? Todo en la vida existe... en la vida tiene sus límites. Mira, quien no reconoce a esas personas que tienen algún nivel de espectro de autismo, o cualquiera, o discapacidad, pierde... pierde buena parte de su humanidad. Pierde buena parte. Esos compañeros, esas compañeras, son mejores que nosotros un rato. si se trata de sus condiciones. Algunos tienen habilidades que nosotros ni estudiando las alcanzaremos jamás. Jamás. Tienen una condición especialísima. Y no son ellos nada más. No son ellos nada más, ¿ve? Son todos. Es la protección. La protección. El Estado está obligado a protegerlos. Obligado a protegerlos. Y el Estado... Son todos los niveles del Estado. Todos. Las alcaldías forman parte del Estado. De manera, pues, que revisaremos lo que tengamos que revisar, revisar, y actuaremos lo que tengamos... Eh... Revisaremos y actuaremos de acuerdo a como tengamos que actuar. Los jóvenes, las jóvenes, las personas, con... espectro autista, tienen quien las defienda. Este pueblo, esta revolución, los defiende. Y vamos a ejercer todos los mecanismos que tengamos que ejercer para defenderlos. Numeral. No han podido... Ni podrán. No han podido... Ni podrán.